Buenos días, familias nicaragüenses, amigos periodistas y amigas periodistas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 5 al domingo 11 de agosto del presente año. Destacamos que en 142 municipios de nuestro país, el 92% de los mismos, no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 697 accidentes de tránsito, resultaron 12 personas fallecidas y 52 lesionadas. Víctimas, 7 conductores, 3 pasajeros, 2 peatones, las causas, 8 por estado de ebriedad, 4 no guardar distancia, invasión de carril y exceso de velocidad respectivamente. Con relación a la semana anterior del 2019, se incrementó en 5 las personas fallecidas. Realizamos el lanzamiento de la onceava Jornada de Educación Vial, con la participación de 17.000 estudiantes a nivel nacional. Se realizaron 2.423 seminarios de Educación Vial a conductores. Realizamos planes de regulación operativa en 1.431 puntos en zonas urbanas y rurales. Destacamos el plan de seguridad escolar, el de control a transporte colectivo y a las fiestas patronales a nivel nacional. Se atendieron 16.652 solicitudes de servicios a los y las ciudadanas que son certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes, entre otros. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a los conductores, a los peatones y pasajeros. Prudencia y responsabilidad, sobre todo. Les recordamos que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Revise el estado técnico mecánico de su vehículo, sistema de dirección, frenos, llantas, luces y parabrisas. Protejamos la vida de nuestros niños y niñas y adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómelo de la mano y evite que caminen solo sobre la vía. A los conductores y acompañantes de motocicleta, les recordamos usar siempre el casco de protección. Muchas gracias.